La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera total temporal tres predios en progreso por afectación al ecosistema de humedad costero. Personal de la dependencia acudió a la comisaría de Chelem y al primer predio en una superficie de 140 metros cuadrados se constató la remoción, corte y eliminación de vegetación de mangle blanco, negro y rojo, así como la compactación de suelo natural y su relleno de material pétreo. El segundo terreno tomó una afectación de 18 metros cuadrados, donde se detectó la remoción parcial de vegetación de mangle blanco y botoncillo, así como la lotificación de la superficie mencionada. Todo lo anterior se realizó sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que los propietarios pueden ser acreedores a multas de 30 hasta 50 mil días de la unidad de medida y actualización. Gracias. 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 Gracias.